Bien amigos, llegamos al final. Espero que los consejos sobre qué hacer con sus redes sociales hayan sido tomados con mucha prudencia. No se olvide que hay que tener cuidado. Bien, llegamos al final. Gracias por su compañía. Nos despedimos hasta mañana a las 8 en punto aquí en Willabs para que siga viendo ustedes Redes y Poder. Gracias y muy buenas noches. Redes y Poder